Bueno, pues me daba mucho gusto platicar con Julián Cruz, porque ella no solamente es una niña lectora, no solamente es un ejemplo del gusto de los muchachos por los libros, sino ganó el premio de Booktubers, y recomendando un libro, y este libro es, ¿cuál es el libro? Buenas noches Laika. Buenas noches Laika, que tiene que ver con la perrita, que fue al espacio, ¿verdad? Sí. Eso es todo, bueno. A mí me pareció un libro muy bueno, porque hay libros que a veces la gente no entiende, pero esto es un libro muy sencillo, pero al mismo tiempo tiene una trama muy bonita, y es actual, entonces la gente se puede identificar con él, y al final tal vez para algunos sea triste, pero es un libro que vale mucho la pena leer, y bueno, cualquier otro libro también. Y realmente me pareció un libro muy muy bueno, y no solamente es como una historia, sino que a través de todo ello puedes sentir que estás con el protagonista, con Sebastián, y todo lo que vivió, y apuesto que más de uno se puede identificar con él. A ver, Julián, y para financiar y agradecerte que les venía a platicar con nosotros, invita a los chavos de tu edad que lean. Bueno, yo realmente deseo, bueno, uno de mis mayores deseos como lectora es que México y todos los adolescentes y jóvenes lean, porque leer no es una obligación y no es algo aburrido como muchos piensan, sino que es la oportunidad de poder aprender cosas nuevas, viajar a lugares donde tal vez nunca imaginaste ir, y realmente que leer, si tú lees no te vas a arrepentir. Algunos tal vez no han encontrado aún el libro que los motive a seguir leyendo, pero yo los invito a que se den esa oportunidad de buscar ese libro, y que se den cuenta de lo que se han estado perdiendo al no leer, y de lo que van a ganar si siguen leyendo.